hola chicos de youtube y hoy estoy jugando con aguacero y aniblox si ese es aniblox el que está hablando no sé por qué habla así pero bueno xd pero bueno es que así está hablando pero bueno por dios bueno pues ya vamos a empezar la partida así que vamos a ver si puedo sobrevivir a esto no sé realmente pero me voy a escribir ahora ok puse eso ok si lo puse sí 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 qué estoy haciendo qué estoy haciendo no manches creo que le debo de dar aquí ahí ahí donde le doy no sé ahora sí ya está vamos luego voy a jugar en mi computadora y voy a tomar una foto oh piggie ahí está piggie hola piggie hoy no me vas a matar piggie hoy no me vas a matar suscríbanse a aguacero videos y aniblox así que y si aguacero no quiere hablar no quiere así que bueno no sé cuál es tu siguiente vídeo aguacero cuál es tu siguiente vídeo aguacero voy a hacer un vídeo en mi computadora ah ok no tu colaboración lo escucharon este chicos lo escucharon muy bien Pues bueno, pues ya vamos Sí, es que voy a hacer un video un poquito cortito Así que bueno, vamos Cuidado Aniblox Cuidado Aniblox Esta Piggy, ¿recuerdan los bugs de Piggy? Ya morí No, no, Aniblox, no, no Aniblox Yo podemos, o sea, podemos hacer bugs O sea, no me lo puedo creer Sí, porque este es el video que estoy grabando De realmente el 10 de febrero del año 2020 No manches No manches, ¿qué pasó Aniblox? Te mataron, ¿verdad? No, puede ser Aniblox No me lo recuerdo, pero me maté Ahí sí Oye, ¿de por ahí? No, 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 no puede ser No puede ser Oh por Dios, descerré la puerta en su cara Piggy Vamos a hacer otro tal, mucho cuidado porque ahí está Piggy ¿Qué? No puede ser No, 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 no No, no, espera ¿Qué haces, qué haces, qué haces Aniblox? No, Aniblox, no, no puedo Oh, the key orange, oh Sí, Aniblox hoy está hablando inglés Aguacero 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 Ahí voy arriba Oh por Dios, ahí está Piggy Piggy No Piggy, sí, desmatarme el día El día Lo hice Aguacero Aguacero Oh por Dios Oh por Dios Aniblox se salió, no sé por qué, pero bueno Ah, bueno, no sé qué pasó Espera, voy a cortar tantito Ok, Piggy, este Se le está poniendo una música Así, pero bueno Este Pues Aniblox se salió del juego No sé por qué A lo mejor le está fallando su Roblox Sí Sí, sí, sí O sea, no sé qué pasó Pero bueno Ah, la llave inglesa ¿Dónde está? Lo necesito No lo veo campeando No manches Ah, qué camper Piggy Qué camper Yo lo distraigo A ver si lo puedo distraer Ah, mira Ya regresó Aniblox Ven aquí Piggy El día de hoy no me vas a marcar Piggy No manches Lo tengo de aquí Orange No, no, no Oh, por Dios, casi te encierro en tu cara Aguaseo Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios No manches No, ya Sí, ya sé Aniblox Ahí es donde está el ¿En serio? No me digas No me digas que ahí está la Piggy Aguaseo No me digas que la Piggy está ahí Ay, ya vino, ya vino ¡No me digas que la Piggy está ahí! ¡No! 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 ¡No manches! Yo la distraigo, tú pones eso Ok ¿Estás seguro o aguacero? Ok, estoy a salvo Sí, ya estoy ahí Oh, por Dios La última pieza que faltaba, creo Esta pieza roja Bueno, vamos aguacero Vamos a ponernos Oh, por Dios Ahí está Piggy Ya lo puse No manches Piggy No manches Piggy No manches Piggy No manches Piggy Ya de camaroncito 10-14 Si Si me mata Piggy Este, el video termina Casi me mataba Aguacero Este ¿Ya? Sí, ya los podemos, ya los podemos escapar Agarré la llave Agarré la llave Agarré la llave Agarré la llave Escapa ¡Escapa! ¡Os voy! Ay, aguacero Escapa ¡Lo hice! ¡Lo hice! Finalmente, no puede ser Me escapé Me escapé Finalmente ¿Qué? Ok, este va a ser por el día de hoy El video, espero que lo hayan disfrutado Con Alibroxy, Aguacero Videos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bye